Ana Brenda Contreras deslumbran su boda con Zacarías Melhem. El gran día llegó para Ana Brenda Contreras. Este fin de semana, la actriz mexicana caminó hacia el altar y se casó con el empresario Zacarías Melhem. En una ceremonia muy al estilo old money, la pareja contrajo matrimonio en la hacienda Soteluca en Hidalgo, México, donde dijeron sus votos prometiéndose amor, comprensión y unión. A través de su cuenta de Instagram, Ana Brenda compartió los detalles de la celebración, que duró dos días. Con un ambiente sobrio que iba de acuerdo al espacio de la hacienda, la decoración se destacó por sus detalles minimalistas pero sofisticados, como las velas en medio de las mesas y los adornos de cristal acompañados de flores blancas. Sin embargo, la novia se robó todas las miradas con sus dos diferentes pero lujosos looks. Para la primera ceremonia, se salió de lo tradicional por un momento y optó por un vestido con transparencias, unas sandalias con lazos y el cabello recogido. Mientras que en su segunda ceremonia, el look fue muy tradicional, usando un vestido blanco de encaje con flores estampadas. Por su parte, el novio lució un smoking en las dos ocasiones y solo cambió el color de su corbata para hacer juego con el vestido de Ana Brenda. Posando junto a sus familiares y amigos más cercanos, los novios disfrutaron de una gran fiesta dándole la bienvenida a esta nueva etapa. Si te gustó esta noticia, dale like y síguenos. Gracias. 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 Gracias.